Muchas gracias. La verdad es que, leyendo la moción y oyendo la exposición que ha hecho la señora Uriarte, el debate queda bastante viejo. Yo diría que absolutamente es temporario, desde luego que sí. Oyendo a la señora Uriarte, pues no parece que lo presente tampoco para intentar lograr un acuerdo ni buscar soluciones. Más bien parece una llamada al combate, secundada por el representante de Vox. No sé qué rayos tiene que ver el racismo con la mesa de diálogo. No lo entiendo. Pero, además, fíjese, la visión intolerante del separatismo supremacista. De eso acusan a la mesa y a la cesión. Una visión intolerante frente a la visión intolerante del separatismo supremacista. Lo de supremacista no sé de dónde rayos lo sacan o qué quieren decir. Pero no creo que precisamente el nacionalismo catalán ni el vasco se sientan superiores a nadie. Pero, claro, visión intolerante del separatismo, visión intolerante es la que han dado ustedes aquí, en esta tribuna. Es que no aceptan el diálogo, no aceptan los acuerdos, aceptan el yo, yo soy más, la ley y, además, no te reconozco ni te legítimo. Acusando a la izquierda, además, de que hay un servilismo ante los nacionalistas. Y acusándoles, incluso, de que si hay sentimiento nacionalista en Euskadi o en Cataluña es porque han sido unos rajados. Pues la señora Uriarte es vasca, pero me parece que no han tenido nada a su país. Porque si piensa que el sentimiento nacionalista en Euskadi va a desaparecer por la actitud de unos u de otros, está muy equivocada. Es más, yo creo que determinadas actitudes intolerantes todavía hacen engrosar más las filas nacionalistas. Niegan todo diálogo. Solo es fuerza e imposición. En resumen, eso sí que es intolerancia. De lo que acusan a los demás, eso sí que es intolerancia. Dice que carece de legitimidad la mesa, ¿no? Bueno, no sé, ¿la mesa por qué? No, no está reunido formalmente, no es una fórmula que fije la Constitución. La Constitución tampoco dice que esté prohibida esa fórmula. Desde luego, el Gobierno se ha reunido con mucha gente. No solo con el Gobierno, se puede reunir con los empresarios, con los sindicatos, con deportistas, hasta con partidos políticos. Se ha reunido hace nada con Ciudadanos, escenificando una gran reunión, un acuerdo. Bueno, eso tampoco sería muy constitucional, ¿no?, si lo llevamos todos al extremo. Y, por cierto, en la mesa de diálogo, en la reunión del 26, estaba el presidente Torra y el vicepresidente Aragonés. Por lo tanto, estaba allí representado también el Gobierno catalán. ¿En qué es inconstitucional? ¿En qué es inconstitucional? Para empezar, no puedo decir que un acuerdo que ha salido de esa mesa sea inconstitucional, porque no ha habido acuerdos hasta ahora. Únicamente ha habido, que yo sepa, un comunicado, el del día 26. Y el único comunicado, ¿qué es lo que dice? Pues el último párrafo dice que cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica. O sea, del ordenamiento jurídico. ¿Qué hay de inconstitucional en esto? ¿Qué problema le ven ustedes? Claro, ustedes no reconocen que existe un problema político que hay que enfrentar, que hay que solucionar y que hay que ser imaginativo. Porque ofrecen algo más allá del 155. Ofrecen algo más allá de la ilegalización. Unos del 155 y los otros la ilegalización. ¿Es eso la defensa de la democracia? ¿Verdaderamente es eso la defensa de las democracias? Porque aquí he oído acusar de traición al presidente del gobierno de España, de entregar a España. Y se ha hablado, los separatistas, los comunistas, les faltaban los masones. Y ya lo tendríamos redondito. ¿A qué me suena eso del conturbernio judeo-masónico-separatista-marxista internacional? ¡Clavaos! Cada vez son ustedes más clavaos a eso. Claro, y lo ha dicho el representante de Vox, separatistas, nacionalistas, enemigos de España. Ya te clasifica. ¿Eres enemigo de España? Bueno, porque lo dices tú. Somos enemigos de España. Claro, y además niegan la legitimidad. Como yo le he puesto ese calificativo, te niego la legitimidad. La legitimidad que tienes con todos tus votos, con la gente que te apoya, tu representación en las instituciones. No vale de nada, porque yo te he puesto una etiqueta que es la de enemigo de España. Y lo mío es lo que vale. Ole la tolerancia. Ole la tolerancia. Esto es una actitud, la de poner una etiqueta y descalificar simplemente al adversario, negándolo y poniéndolo en una esquina. Es puro fascismo. Y eso es, un reflejo de eso, es pretender y legalizar a los partidos políticos. Yo no veo, sinceramente, nada contrario a la democracia, a la institucionalidad, a la ley, ni a la convivencia en poder hacer esta mesa. En absoluto, al revés. No sé si va a traer soluciones o no, pero exploremoslo y veamos si es posible que a través de ella pueda haber un germen que haga que la convivencia sea mejor y que encontremos soluciones a un acuerdo que, insisto, es político. Yo creo que lo que temen es que, y acabo, yo creo que lo que temen es que, verdaderamente, esa negociación, ese diálogo, esa mesa dé frutos. Y eso, precisamente, es la esperanza de la inmensa mayoría de los demócratas de este país. Que dé frutos esa mesa. Gracias, señor Esteban.